Buenos días a todos, soy Luis Medoya, soy maestro de nivel inicial, maestro de escuela, profesor en ciencias de la educación. Actualmente coordino EduCrea y soy consultor. EduCrea nace en el año 2004, en el marco de un congreso nacional, CREA, con la intención de potenciar lo que venían haciendo muchos grupos CREA y muchas empresas por la educación. Y potenciando lo que ya se hacía, logramos que muchos se sumen. Hoy hay cien grupos CREA trabajando con ciento setenta escuelas. Y en ese congreso, en el 2004, participó Daniel Fimus como disertante, en ese entonces ministro de la educación de la nación, y se firmó un convenio entre CREA y el Ministerio de Educación Nacional de padrinazgos de escuelas. El gran promotor, la persona que realmente inspiró, gestó y promovió el crecimiento de EduCrea, Foscar Alvarado. Estar hoy, nueve años después, contando algo de lo que está haciendo este programa de articulación con escuelas, sentimos que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Bueno, mi historia de amor con la educación, porque es una historia de amor, empezó en diciembre del año 1997, el día que terminé la escuela secundaria. No porque desprecie lo que fue mi escolaridad, sino porque ese día recibí la mayor enseñanza de parte de mi madre, que está acá en el público. Fui muy malo en la escuela, muy, muy malo. Siempre en el último, muchas amonestaciones, ya en mayo estaba al borde de que me echen, todos los años, hasta que repetí un año. Cuando repito ese año, me cambio de escuela a una muy parecida, y nada de mi entorno cambió. Seguía teniendo todo resuelto, tenía techo, comida, cariño, pero me cambió una escuela distinta. Y en esa escuela distinta, donde me trataron más como persona, donde sentí que podía estar mejor, creer más en mí, terminé banderado. En una escuela mixta que tenía mujeres y hombres, entonces yo estaba arriba del escenario con un guante que me llegaba por acá, porque estaba diseñado para mujeres, con la bandera. Y cuando bajo, en cara de mamá, le quería regalar la bandera, me miré y me dice, ¿por qué no estudiaste antes? Y fue la mejor enseñanza que me pudo dar, porque me mostró, de golpe, todo lo que influye sobre un proceso educativo. Todas las variables invisibles que no están planteadas en el sistema, que no están en un contrato cuando se contrata un docente, que influyen dentro del aula. Y de ahí nació mi amor por la educación, y hasta hoy sigo trabajando por ser parte de una mejora en la educación en Argentina. Y hoy quiero presentarles a un grupo de personas, héroes, para mí, que trabajan sobre estas variables invisibles. Son siete personas que representan un grupo mucho más amplio, que conforman lo que llamamos grupo CREA de escuelas. En la actualidad, existen cuatro grupos CREA de escuelas, el último tiene un mes de vida, donde equipos directivos de escuelas se reúnen con metodología CREA para trabajar en mejoras de la gestión de cada una de las instituciones que está representada. Participan 35 escuelas entre estas cuatro. Hoy vamos a presentar al grupo CREA de escuelas de la zona centro, que tiene una particularidad que participan escuelas de tres provincias distintas, de distintos niveles educativos, primario, secundario, distintas orientaciones, agrario, no agrario, comercial, y además de distintas gestiones, públicas y privadas. Y la gran pregunta que nos hacemos permanentemente es, en una Argentina fragmentada, no fragmentada, según decía el orador, si estas son diferencias que dividen o que potencian. Les presento al grupo CREA de escuelas de zona centro. Adelante, por favor. No se me achiquen, vamos. Nora Reza, Ricardo Artaza, Daniel Fortuna, Marjorie Masso, Pedro Bombal y Gustavo Zavigliano. Héroes. Así los presenté. Bien. Este es un grupo novedoso. Es un grupo raro. No existen muchos grupos de esto, la verdad. Son personas normales. No se preocupen. Pero es un grupo que tiene muchas particularidades y, podemos decir, ciertas rarezas. Y es un grupo que se ha conformado por los protagonistas. No vino propuesto desde el sistema, no vino propuesto desde un sector, sino que esta red que se fue tejiendo desde 2004, en el año 2011 decidió conformarse como un grupo CREA de escuelas. Entonces me gustaría preguntarles, que cuenten, cuál es la sensación, primero a los CREA, ¿no? Primero a la empresa CREA, a la persona CREA, a un grupo, a una zona. ¿Cuál es el acercamiento de este grupo y qué fue pasando en esa participación? Pedro, desde el grupo, desde la zona. Bueno, buenos días para todos. Bueno, todo empezó, como decía Luis, hace un ratito, en el 2004, cuando después del Congreso tuvimos el mandato de empezar a padrinar escuelas. Y, bueno, a través de mi CREA tuvimos la posibilidad de apadrinar una escuela cerca de la localidad en la que estábamos. Y, bueno, lo hacíamos más que nada por una cuestión que debía hacerse. Y de ahí, bueno, empezaron a haber productos en los cuales empezamos a impactar en la escuela, como productos que vinieron de fundaciones que nos han acompañado. Y en el 2011, como bien lo decía Luis recién, a mí me invitan a ser referente de la zona centro, en la parte de Ducrea. Y, bueno, ahí empezamos, tuvimos una reunión con todos los directivos y todos los nexos de la zona. Y sentimos, ahí fue un momento bastante, hicimos un clic, básicamente. En ese momento dijimos, no nos quedemos con esto, solamente darle productos a las escuelas, de ver cómo satisfacíamos sus demandas, que siempre teníamos miedo de que fueran económicas. Eso era un tema. Y dije, vamos por más. Y empezamos a juntarnos en las escuelas. Empezamos a empezar a visitar las escuelas. Pensamos, junto con Josefina, que es la que nos coordina. Y si vamos un poquito más y empezamos con la metodología CREA, que nos presenten la escuela, que nos digan qué problema tienen. Bueno, y así fue surgiendo el CREA de escuelas. Para mí es un placer verlos trabajar, ver que una herramienta que nosotros la utilizamos todos los meses para generar nuevos conocimientos, se pueden utilizar en otras áreas. Y sobre todo, el ver cómo el grupo, gracias a esa herramienta, se genera confianza y empiezan a bajar un poco los niveles de, diríamos, las defensas, tanto del lado de la escuela como del lado nuestro, de los productores. Y ahí, ese es el momento en el cual empezamos a construir. Porque nosotros directamente de escuelas no sabíamos nada y creemos que sabemos un poquito más. Muy bueno. Interesante lo de click. Así que por ahí, Gustavo, vos, desde lo personal, en qué momento se dio ese click, desde esa participación. Vos venías desde antes, de 2004, ¿verdad? Trabajando con la escuela. Bueno, 5.000 buen días, porque creo que hay mucha gente detrás de esas luces. Creo que tengo que presentarme, porque me dijeron que no estoy en la placa. Probablemente no había lugar. Soy Gustavo Zavigliano, del CREA Cañada Seca. En realidad, en nuestro grupo hace mucho tiempo que venimos trabajando con los temas sociales. Y, bueno, en esa área me ha tocado ser responsable, junto con otros miembros. Y, bueno, a partir de ahora, ya desde hace un tiempo, comparto con el grupo de escuelas de Zona Centro como nexo institucional, que, bueno, es otro cargo importante. La idea de mi vivencia con respecto al grupo, yo la quiero graficar como productor agropecuario, que uno siempre, cuando siembra, todos los años necesita hacer un balance económico de cómo le fue, después de todo lo que gastamos, y, bueno, buscar un resultado. Que a veces es bueno, otras veces no tanto. Pero, bueno, ahora la propuesta es hacer un balance de cómo gastamos nuestra vida, porque creo que es lo más valioso que tenemos. Y ahí incluyo lo importante que es trabajar en algo que, necesariamente, por lo que hemos visto estos días en el Congreso, y que ya lo veníamos haciendo, seguramente este hecho confirma lo que estamos haciendo, de apoyar, de compartir con la educación toda la problemática que, digamos, los ejes de innovación, creatividad, medio ambiente, todo pasa por el sistema educativo. O sea que hay mucho trabajo por delante para hacer, y, bueno, eso nos va a marcar en el futuro, siempre y cuando lo hagamos hoy. Esa es un poco mi visión de lo que estamos haciendo. Es un poco lo que planteaba Luis Ullano, anoche, ese tipo de balance, creo que vos lo incorporaste dentro de tu cierre de año, esos balances más personales o de comportamiento de involucración. Bien, yo les contaba que es un grupo raro, y dentro del grupo participa activamente una inspectora, que realmente creo que marca una gran diferencia y potencia mucho lo que hace el grupo. Pero es muy particular la mirada de una inspección cuando se trata de gente que entra a las escuelas. Así que, Marjorie, desde la inspección, que te corresponde esta región a vos, ¿cómo lo has vivido la conformación de este grupo? Bueno, un poco comparto el proceso que han ido haciendo los productores también. Cuando ingresé en la inspección, comienzo a conocer las escuelas, y van contando que estaban trabajando con grupos CREA, algunas estaban apadrinadas, otras no. Dije, ¿qué están haciendo? ¿Se están metiendo con mis escuelas? ¿Qué es lo que quieren? Porque uno lo primero que piensa en esto del prejuicio es eso. Hasta que comencé a involucrarme de una manera más directa, a participar y a conocer realmente qué era lo que se quería hacer. A partir también del entusiasmo de los directores, y que lo transmitían hacia el interior de las escuelas. Y en esto de conocernos, me encontré que en la diversidad, que siempre hablamos, tenemos un eje en común, que era el interés por la educación. Y especialmente pensando en nuestros chicos, ¿no? Que puedan completar su educación, ¿qué más le podemos dar? Y como suele decir nuestro ministro, creo que esto es una forma más de darle nuevos horizontes a los chicos. Así que, bueno, desde ese lugar, siempre enmarcados en las políticas educativas actuales, estamos pudiendo trabajar juntos y en red. Que es una de las cosas que siempre pregonamos, y a veces nos es muy difícil llevarlo a la práctica. Pero creo que a través de esto lo estamos logrando, al menos. Claramente, claramente lo estamos logrando. Bien, el grupo se llama Grupo CREA de Escuelas. Así que vamos finalmente a escuchar a los protagonistas de estas escuelas, a los que llevan la gestión adelante, en tres escuelas distintas. Y la historia particular de cada una de ellas, que es muy distinta, por cierto. Nora. Bueno, buenos días a todos. Sí, en realidad, al principio no sabía de qué se trataba. Llegaron un día a mi escuela un productor, miembro CREA, a quien conocía porque era papá de exalumnos de la escuela, de Quique y de Pía. Y venía acompañado del señor Pedro y de Josefina Dualde. Y me comenzaron a hablar, se presentaron como integrantes de miembros CREA. Me comenzaron a hablar, yo seguía, la verdad, que sin entender mucho de qué se trataba, de padrinazgo, de justa del saber, de capacitaciones y demás. Y yo asentía, todo decía que sí, porque el hecho que estuviera el CREA en mi escuela y nos fuera a buscar, evidentemente algo me estaba diciendo. Como sabía que como ser parte del equipo directivo y además ser de una escuela agropecuaria, de especialidad agropecuaria, de una escuela pública y de una escuela técnica, no me podía dar el lujo de desperdiciar esta oportunidad, aunque todavía no sabía bien de qué se trataba. Así que a todo dije que sí y dije, bueno, después vemos. ¿De qué se trata bien? Así entonces asistí a la primera reunión que se hizo en Rufino un día muy frío, si está en la memoria de todos, muy, muy frío. Fuimos a Rufino y ahí nos encontramos, en realidad ya no conocía a nadie del grupo, fuimos un grupo de docentes del IPEA y me encontré con esta maravillosa gente que enseguida me trataron como uno más, a pesar de que no conocía a nadie. y comencé a ver que a pesar de esas diferencias que había, que eran muchas, empecé a medir a cada uno de alguna manera, porque cuando uno está con el otro nos pasa eso, y me di cuenta que ahí se trataba de otra cosa, que eso no era una competencia, que ahí no se medía a nadie ni a ninguna escuela, y que todas esas diferencias eran el punto de partida para empezar a construir algo. Y que en realidad eran muchas más las cosas que nos unían a los productores, a la inspectora y a nosotros, los que estamos al frente de las escuelas, que los que nos podían separar. Entonces a pesar de que a veces estoy en un lugar y si no me interesa, me voy, que con esa idea fui, y era lo que veníamos charlando, me atraparon y me quedé. Y acá estoy. A pesar del frío te quedaste entonces. A pesar del frío me quedé. Muy bien, hay que seguir estando. Daniel, desde Jovita, hacen excelentes quesos en esa escuela. Pero contanos ahora, ¿cómo fue el incorporamiento de la escuela en EduCrea? Bueno, buenos días a todos. En realidad creo que somos una de las primeras escuelas que empezamos a trabajar con el grupo Crea, con Pedro, nuestro padrino, y nosotros vienen por otro lado. Antes del plan de gestión de INET, que nos empezaron a dar herramientas para la escuela, en la escuela agropecuaria no teníamos muchos medios. ¿Y qué mejor salió? Pudimos leer que había un grupo de productores agropecuarios, del grupo Crea, que nos iban a padrinar. Dijimos, acá está la nuestra, acá hay plata, gente de campo, qué mejor de que... En realidad nos hablaron muy bien, pero no largaban nada. El objetivo de ella era otro, indudablemente. Nosotros no lo entendíamos. Bueno, al otro año nos ofrecieron hacer una capacitación con nuestro docente, y el capacitador muy hábil empezó a pedir fortalezas y debilidades. Duró nueve meses el curso. Claro, las fortalezas las encontrábamos rápido, las debilidades las escondíamos en realidad. Y nos costaba, no nos dábamos cuenta que nos querían enseñar cómo hacer para manejar bien una gestión dentro de la institución educativa. Pero bueno, pasó, zafábamos más o menos, y empezamos la parte importante acá. Empezamos a juntarnos en la escuela, donde con el método Crea nos enseñaron que mostráramos lo que teníamos y qué debilidad teníamos para que nos ayudaran. En realidad, al principio todos mostrábamos todo muy lindo. En un momento fuimos a la escuela, la directora era orgullosa de lo suyo, como todos, hablaba de las empanadas de los chicos, de la cooperativa escolar, de las empanadas de los chicos. Llegó a las 12, ¿qué comimos? Empanadas de los chicos. Pero acá había algo muy importante. Cuando volvíamos, que hablábamos de las empanadas, nos dimos cuenta que lo estaba haciendo una cooperativa escolar. Y nosotros no teníamos cooperativa escolar. Y surge ahí la cooperativa escolar de nuestra escuela. Seguimos y nos estaba faltando algo todavía. Fuimos a otra escuela cuando la directora sí se animó a dar el problema y vimos que entre todos pudimos ayudar. Entonces sí, nos dimos cuenta, nos hizo el clic, que si éramos capaces de decir qué nos estaba pasando, todos nos ayudábamos para que esto saliera bien. Dejamos de hacer escuelas egoístas para ser participativas. Muy bueno. Muy bueno, Daniel. Buenos días a todos. Nosotros somos medio como el... No sé si la parte complicada del ADN o el bichito raro. Bueno, nosotros empezamos a participar en el grupo de escuelas a través de una invitación que nos hace la inspección. Y nos llama y nos dice, tienen que ir a una reunión. Y bueno, había que ir. Pasamos a buscar otro director de otra escuela cercana y nos fuimos hasta la Bulaye. Caímos en una de las clínicas para directivos que empezaba. Y bueno, fuimos a ver qué pasaba. Y nos encontramos con que la mano venía interesante. Porque nos empezamos a preguntar, ¿a qué vamos? ¿Y nos darán algo? ¿No nos darán? Más o menos como el proceso de casi todo, nada más que nosotros somos los más nuevitos. Porque nos incorporamos el año pasado. Y bueno, ya este año la cosa funciona bien. Mira, creo que hay varios ADN que se han puesto en acción. Para mí lo más importante, en vistas al futuro y fundamentalmente para el futuro de nuestros chicos, es primero el enriquecernos nosotros con esta experiencia entre pares, entre directivos, entre el sistema educativo y el sector productivo. Este compartir para crecer, para crecer juntos. Y si tengo que dejar un mensaje, tanto para el sistema educativo como para el sector productivo, es que pensamos las barreras. Las barreras del miedo, pensar que siempre, esconder lo que tenemos o tener miedo de mostrarlo. Y el compartir en un aula, una reunión con gente del sector productivo, que yo a veces digo, Gustavo y Pedro, qué pensarán de nosotros, todo lo que escuchan. Pero ser muy respetuosos de eso. Y a la vez sentarnos en un aula y conversar, digamos, sin encubrir nada. Contarnos nuestros problemas, nuestras dificultades. Y que el sector productivo acompañe todo el proceso de nuestros alumnos. Que nos acompañe a nosotros, a los docentes. Y que conozca la problemática. Me parece que es la punta de lanza para nuestros egresados. Generalmente el sector productivo pide egresados, en el caso nuestro que venimos de una escuela media, al final, y ve el producto de ese técnico, de ese egresado que sale y exige, y que hay un montón de cosas que no sabe, y que somos conscientes que es así. Pero me parece que este ADN que hoy se pone en acción, está en que el sector productivo acompañe todo el proceso. Que Gustavo, Pedro y otros tantos padrinos que nos andan dando vuelta y rondando por las escuelas, acompañen todo el proceso productivo. Creo que el secreto de las escuelas está ahí. Hacer todo ese acompañamiento. Y una invitación a que todos los de esta sala imiten a nuestros padrinos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Gustavo, que te tengo aquí al lado. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es el fruto de la metodología de trabajo grupal. El compromiso que compromete. Digamos, eso de alguna manera lo vivimos dentro de los grupos CREA, pero ahora lo volvemos a revivir en esta acción que se está haciendo. Por eso creo que es muy importante trabajar a través del paraguas institucional que nos da EDUCREA. Hay que mencionar también el trabajo de coordinación de Josefina, que de alguna manera es muy valioso. Eso es muy importante. Pero lo que quiero remarcar es cómo han ido trabajando el respeto, la empatía, la forma de presentar los problemas y tratar de resolverlos en conjunto. La buena onda. Creo que además se divierten y eso creo que es muy importante. Así que estoy muy orgulloso de estar dentro de este grupo. Y vos también te divertís. Exacto. Nos hemos divertido juntos. Bueno, creo que incluso esto, sin dejar de lado el objetivo final, que son los alumnos. Totalmente. Pero quería decir una cosa más respecto a lo que nos va a pasar hoy cuando pasemos el puente y empecemos a decir, che, las cosas tienen que cambiar porque qué lindo sería. Bueno, van a cambiar si cambiamos nosotros. Por ahí empieza el secreto, no hay ninguna duda. Y lo que dejaría como reflexión es dar vuelta el eslogan del Congreso y decir, mi ADN en acción. Con muy poquito tiempo estamos robando ya el Congreso. Marjorie. Bueno, como docente, el objetivo nuestro y el deseo es que todos los chicos estén dentro de la escuela, que puedan transitar la escuela con éxito. Entonces uno permanentemente está buscando nuevas estrategias, nuevas cosas y que están plasmados en la ley de educación también en esto de formular proyectos donde no solamente esté la escuela, sino donde podamos trabajar con otras instituciones, organizaciones, ONG. Y creo que esto es un claro ejemplo de esta situación. No solamente formarlos en el perfil profesional en que los chicos estén, sino también como personas, como ciudadanos, como gente solidaria y comprometida. Y invitarlos a que se entusiasmen, a que no es una utopía, o que sí es una utopía en parte, podemos alcanzar nuestros sueños. Y anímense. Muy bien, gracias Marjorie. Ricardo va a atender en el stand ubicado en el hall de la entrada al Congreso después. La escuela no apadrinada. ¿Cómo sigue este sueño? ¿Cómo sigue el sueño? Vos en la presentación hablaste que nosotros éramos héroes, y no es así. Nosotros somos personas de carne y hueso, y justamente es eso una de las cosas que yo vi en la gente crea que nos acompaña, que son personas de carne y hueso, por lo tanto, esto tiene una potencialidad infinita. Y los docentes siempre necesitamos por ahí una inyección de combustible, y el combustible para los docentes son los sueños. Y esto, como somos personas de carne y hueso, hace que uno empiece a hacer algunas reflexiones, y como docentes tal vez andemos mucho, y vamos por ahí encontrando algunas cosas, y aunque sea robando alguna frase, y encontré algo que yo creo que nos va a ayudar a todos. Dice que los sueños solamente se terminan cuando el soñador se muere. Y como este grupo es una construcción colectiva, por más que en algún momento algunos no estemos, yo creo que va a ser sueño para largo, y esa es un poco la apuesta que yo quiero hacer. Muy bueno, muchas gracias. Se vendió bien, va bien, se vendió muy bien. Impresionante. Ah, Colán. Pedro. Bueno, primero, para mí, como decía Ricardo, es un sueño hecho realidad, yo disfruto de verlos trabajar y compartir y tratar de ver de qué manera van mejorando la calidad educativa de sus establecimientos, y bueno, a mí me queda una reflexión. En estos días hemos estado hablando de ver de qué forma participamos, de que yo me quedo con la necesidad de seguir siendo un aprendiz, como decían ayer, de salir de mi círculo de confort, porque si yo no hago eso no puedo disfrutar de estas cosas. Y nosotros como miembros CREAS tenemos esa posibilidad. Tenemos las herramientas, tenemos la formación, y yo creo que, para mí, me voy a tomar una atribución, es una obligación nuestra tener que salir, no solamente a la parte docente, a la parte donde uno tenga más inclinación, y darse para el bien común. Para mí eso es un desafío, esto para mí es una pasión, y bueno, y le quiero agradecer al Movimiento CREAS el haberme dado la posibilidad de encontrar esto. Bien. Para terminar, muy breve, queremos contarles que el día de ayer, en el Salón Laodamia, fue el evento de Ucrea, fue un evento donde participaron cerca de 400 personas, entre docentes, directivos, inspectores, instituciones que nos acompañan, ONG, empresas, y miembros CREAS también, por supuesto. Y los hicimos trabajar. Realmente estuvimos trabajando, almorzamos, es verdad, pero estuvimos trabajando con nuevas tecnologías, una plantilla Facebook, 10 cosas que está haciendo Ucrea, y 5 calcos con el me gusta, donde ellos tenían que pegar, en qué 5 cosas teníamos que poner más esfuerzos, más recursos. Y nos queremos despedir con los resultados, perdón, de ese trabajo que hicieron 400 personas, que confiamos que podemos mejorar la Argentina a través de una mejor educación, que, perdoname Ricardo, hay héroes, hay muchos héroes, hay mucha gente que está haciendo la diferencia, y que ayer pudimos marcar otra vez el camino. Y de las 5 cosas, las 2 primeras tienen que ver con posicionar a la escuela en el lugar que le corresponde a la comunidad, y la formación integral de las personas, de alumnos y docentes. Muchas gracias.